Rumor de fuego sin luz Sin resplandor, sabor a tu presencia desde adentro Que se confunde entre mis labios más y más En el rubor de tu piel, preludio lento Va dibujándose fiel la noche azul En que todas las cosas caerán por el abrazo de los dos Hasta que al fin seremos solos, así yo Como una estela del mar, la mía la vio Como el madero al compás, muerde la sal Así sus bocas se estremecen de silencio Así sus versos al fundirse dicen más Como una estrella fugaz penetra en el cielo Como si un velo aceptases desechar A donde quieras venir, yo podré llegar Solo sé dir que suelo seguir tu boca La rueda y el camino No cuentes más esta vez, ya sé que son mil Tu boca y la mía pueden decir que son los besos que te di No cuentes más esta vez, ya sé que son los besos que te dijeron Sabor a tu presencia desde adentro Que se confunde entre mis labios más y más En el rubor de tu piel, preludio lento Va dibujando ese fiel, la noche azul En que todas las cosas caerán Por el abrazo entre los dos Hasta que al fin quedemos solos vos y yo Como una estrella del mar, la mía la vio Como el madero, el compás, muerde la sal Así las bocas estremecen de silencio Así sus versos al fundirse dicen más Como una estrella fugaz, penetra en el cielo Como si un pelo se pase, desechar A donde quieras venir, yo podré llegar Es solo pedir que allí me tendrás entero La rueda y el camino No cuentes más esta vez, ya sé que son mil Tu boca y la mía pueden decir que es uno Los besos que te di Muchísimas gracias De Pedro Aznar Un beso Un beso De Pedro Aznar De Pedro Aznar